Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno y aquí en Puerto Rico gana la gente que se reinventa y que mete en manos y echan para adelante. Nosotros aquí le damos el foro. Este es el caso de Arquitrave PR. Arquitrave PR es una marca local del pueblo de Yauco. Dio comienzo hace tres semanas y el concepto es enfocada en la arquitectura de Puerto Rico. Qué interesante. Sus productos son diseñados en resaltar y valorar la historia y arquitectura de nuestra isla Puerto Rico. Creando piezas únicas y Gabriela Santana, estudiante de diseño gráfico que está con nosotros. Gabriela, ¿dónde podemos conseguir tus productos? Actualmente somos una página online. Pueden conseguir nuestros productos tanto en Facebook como en Instagram, como Arquitrave PR y en nuestra página web como en www.arquitravepr.com donde pueden realizar sus compras de forma segura. Perfecto. Y el teléfono es 787-901-1116 para más información. Gracias por haber estado con nosotros. Arquitrave PR y estuvo con nosotros aquí nuestra amiga Gabriela. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Thank you. Nosotros vamos a una pausa. Mira qué cosa más hermosa. Pero vengo rápido, rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Este vaso es para mí. ¿Sí? ¡Gazo, eh!